La madre Teresa de Calcuta ni fue santa, ni se mereció el Nobel, ni tuvo toda esa luz que se dice que tuvo. Esto nadie, absolutamente nadie, lo puede explicar. Jugó con los desheredados, hasta el punto de privarles de lo más importante que un ser humano tiene, que es la dignidad. Si usted quiere ir al cielo, ya sabe, ponga un pobre en su vida, pero como hizo Teresa, acuérdese amigo espectador, en su vida sí, pero no en su mesa.